Música Ha vuelto el perro clásico, el monstruo del ático, el lírico maniático, el 13 babalónico Se recuerdan de mi voz en los parlantes, el que está y el que estuvo desde antes Siempre en vigilia, el padre de familia, el chivo del podio que envidias Ese soy yo, H.A. 1-3, el dueño ha vuelto otra vez Mirada fría en Manhattan, con los que participan y luego delatan Balas de plata, puñales y estacas Mami, lo más añejo es Caracas, Five Times loco, ilumina el coco Este es otra juma con el mismo saboco Five Times loco, ilumina el coco Este es otra juma con el mismo saboco Five Times loco, ilumina el coco Este es otra juma con el mismo saboco Five Times loco, ilumina el coco Este es otra juma con el mismo saboco No comparto cualquier tal de mi cafetal No quiero cualquier perro en mi funeral Porque lo mío es así, familiar Y si tocan a los míos soy un criminal Cual puñal en yugular, siénteme al rapiar Dibujo instrumental, llega a lo villar Cual puñal en yugular, siénteme al rapiar Dibujo instrumental, llega a lo villar El niño de la orilla con el coco y la sonrilla El que hace que se te pongan rojas las dos rodillas El sonido que pesa dentro de tu pesadilla Directo de las tuacas, mantequilla Se queda en familia like mafia de Sicilia Lo que empieza por gula va a terminar en bulimia Hay una fina línea entre el odio y la admiración Llevo conmigo la esencia de playa de mi nación De los que puso a puerto la creo en el puto mapa El hacedor de clásicos, respetado en Caracas Fanático del boom-up en medio de cualquier rumba Lo dijo Johnny Flecha, hace un tiempo nadie nos tumba Con un estilito trifásico Defiendo la liga como Ashley Cole Están ladrando mucho como ball Pero así ya visto a muchos que cayeron en el troll Son pantalla pero el control está en mis manos Si a mi me da la gana no venden como cristiano Las malas me enseñaron quienes fueron mis hermanos Y a los que no ya ni los mencionamos No comparto cualquier tal de mi cafetal No quiero cualquier perro en mi funeral Porque lo mismo así, familiar Y si tocan a los míos soy un criminal Cual puñal en yugular, siénteme al rapiar Dibujo instrumental, llega a lo viral Cual puñal en yugular, cual puñal en yugular Cual puñal en yugular, siénteme al rapiar Dibujo instrumental, llega a lo viral Porque siempre he sido así Porque siempre he sido así Para mí es normal Para mí es normal